Se ha solicitado realizar una votación registrada. Vamos a dar comienzo al proceso de votación. Los que estén a favor del proyecto de resolución a barra 75 barra L97, por favor indíquenlo así, al igual que los que están en contra y aquellos que se abstienen. Ahora la Asamblea General está votando el proyecto de resolución a barra 75 barra L97 que lleva por título la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América sobre Cuba. Por favor, rogamos a las delegaciones que verifiquen que sus votos están bien reflejados en pantalla. Hemos finalizado la votación. Por favor, interrumpan el funcionamiento del mecanismo de votación. Los resultados de la votación son los siguientes. A favor, 184. En contra, dos. Abstenciones, tres. El proyecto de resolución a barra 75 barra L97 queda aprobado. Antes de ofrecer uso de la palabra para explicar el voto después del voto, recuerdo a las delegaciones que estas explicaciones deben limitarse a 10 minutos y deben hacerlas las delegaciones desde su asiento. Tiene la palabra a continuación la representación de la República Árabe Siria. Gracias.